El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Pascual Sigala Páez, informó que la próxima semana contarán con un análisis detallado sobre las 80 plazas que heredó la anterior legislatura para echar abajo a aquellas que fueron creadas de forma expedita. Y es que el 72 parlamentario, días antes de dejar el poder, entregaron plazas a familiares, amigos y allegados, por lo que los actuales legisladores no descartan darles revés. Yo espero que la semana que viene podamos tener este análisis y hacer algún planteamiento. Yo no estoy pensando en atar la raza darle a todos, sin identificar quiénes son las personas que se basificaron, qué antigüedad tenían, qué hacían, porque sé que muchas plazas entraron de bote pronto, 24 horas antes, nada más para ser basificadas, precisó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.